Saludar a la ciudadanía esmeraldeña, Dios los bendiga a todos, pues dentro de las funciones del municipio de Esmeralda nosotros cumplimos con una agenda muy coordinada a través de la coordinación interinstitucional y lo que velamos es por la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos. ¿Se va a respaldar que se le abre el hospital de Enfimato? Por eso estoy aquí en esta posesión del nuevo gerente, es la muestra del respaldo para poder trabajar de una manera unánime y conseguir una lucha que ha sido constante a través de muchos actores sociales y que hasta la actualidad no se lo ha podido lograr que en esta vez podamos llegar hasta donde el presidente de la República, el ministro de Salud y lograr que se reaperture el hospital del centro porque nuestros ciudadanos necesitan esa accesibilidad más pronta en caso de una emergencia poder tener una atención digna de calidad y calidez. Muchas gracias.